Música Pura pasión, ¿no? Desde pequeño quise ser cocinero, de ahí mi madre me disfrazaba en carnaval de cocinero y nada, empecé a formarme y desde los 14 años que entré por primera vez en una cocina hasta hoy que tengo 32. Un premio, ¿no? Un reconocimiento súper agradecido y también una palmerita de la espalda y un apoyo que nos da esa guía porque si es verdad que cuando hacemos una cocina tan arriesgada como la que hacemos nosotros, a mí me ha dado personalmente más fuerza y estar seguro sobre que lo que hago pues no está muy mal del todo. Música Cocina tradicional y de mucha influencia francesa, donde puedo destacar dos personas que Rafael Aragón y Juan Padial y luego ya pues con una formación más avanzada pues destacó mi estar en el Bulli que fue para mí algo que me marcó mucho. Música Yo la definiría como que una cocina sobre todo muy, muy potente en sabor, sabores muy marcados, con un producto excepcional, fundamental y siempre de la tierra. Y luego pues sería verdad que esa cocina se nutre de todas las técnicas que yo he adquirido, todas las influencias que me permitan desarrollar nuevos sabores, nuevas texturas. Música Cocino mucho mentalmente, pienso en la boca cómo será el plato antes de cocinarlo y el nivel de exigencia es muy alto. Es un defecto, a la vez una virtud porque luego los resultados son buenos. Mi proyecto es muy sencillo, es competir contra mí mismo, hacerlo cada vez mejor, que los clientes cada vez salgan más sorprendidos y más satisfechos. Música Música Música